Muy bien, nos encontramos en este momento con el ingeniero Jorge Arzuaga, el expresidente de la delegación provincia del Chaco. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, aprovechamos este momento aquí en los estudios de la Cámara Argentina de la Construcción para conversar en esta pasada, especialmente de cómo está en esta situación la delegación del Chaco, precisamente en este momento. Ya comenzó el 2019, hace un tiempo. ¿Cuál es la proyección de lo que queda? Queda bastante todavía. Pero, ¿cómo viene ese desarrollo? Bien, queriendo hacer un poco de historia y a la vez cantar de estos últimos años que venimos atravesando, el Chaco se caracteriza cuando tuvo muchas obras porque tenía un gobierno alineado con el gobierno nacional, cuando ahora nos encontramos que estamos prácticamente todos parados sin saber qué hacer realmente, justamente porque el gobierno provincial no está totalmente alineado, por lo menos no pertenece a la misma fracción. Todas esas cosas se dan. Como veníamos de un momento muy lindo del Chaco, fuimos castigados después ya a partir del 2016 y ya la situación cambió totalmente. Entonces venimos de un año prácticamente sin trabajar, en el 2016, muy pocas empresas trabajaron. En el 2017 empezamos a querer arrancar algo, terminamos en el 2017 trabajando, pero el 2018 ya fue prácticamente otra vez como aquel 2016, prácticamente sin nada que hacer. Entonces arrancamos en el 2019 ahogados. Estamos todos en esa situación de ahogo por todos lados, financiero, ahogo de no tener trabajo y tener que mantener la gente. La verdad que, y si algo faltaba, una situación provincial de emergencia terrible a lo que va del año, en general toda la provincia ya superó la media de lluvia del año. Una emergencia climática importante. Exactamente, una emergencia climática muy, muy importante. En estos días volvió otra vez a darse 350 milímetros en un lugar, 250 milímetros en otro, donde ya estaban todos inundados, ya estaban por lo menos los suelos, estaban muy comprometidos, ya se hacía muy complicado. Entonces, a una situación así tan importante, mala de la provincia, de lo que te estoy diciendo del gobierno nacional con el gobierno provincial, ya encontramos una delegación golpeada. Se me hace muy difícil juntar a la gente. La gente no tiene ya la voluntad de ir porque se escucha siempre lo mismo, porque a la vez por ahí tenemos poco para decir. De las reuniones de Cámara Central siempre rescato que se acerquen y conversamos un poco y le cuento un poco qué escuché acá, qué vimos, qué discutimos, cuál parece que es el futuro, el planteo para futuro, pero por ahora por lo menos no le vemos salida. Entonces, la delegación se me va complicando. Todo se me va complicando. Se me va complicando el hecho de no poder juntarlo en una mesa. Cada mesa son 10 personas, 8 personas, mientras que somos socios, éramos por lo menos 40, ahora quedaron 32, creo un número así. En esa mesa de diálogo... Ese contexto poco tengo para contar. Claro, pero es importante saberlo porque, claro, a ver, cada delegación tiene su problemática desde el contexto geográfico al margen de la situación general que puede ser de venida hasta, diría yo, de la política. Pero los que están en este momento, ¿cuáles son esos puntos que dicen podemos ir por este lado, esta puede ser una alternativa, o qué es lo que tal vez se puedan estar aguardando como para poder encontrar un camino de mejoría? Yo creo que el problema pasa por ahí. No le vemos el camino. En general, han hecho intentos, estuve justamente hace poco tiempo hablando con algunos emprendedores inmobiliarios que tenemos en la Cámara, no son muchos, pero que trabajaron siempre con lo particular, y empezaron edificios que lo están parando, frenando, no venden, a la vez al que le vendieron, ¿no es cierto? También le exige que el edificio avance, pero no encuentra la manera de encontrar un financiamiento, alguien que le apalanque, le dé una mano, entonces empiezan a buscar la manera de venderlo más barato, un cuota, empiezan a pensar en esquemas que no son los ideales para ese tipo de cosas, y algunos edificios se empezaron a parar. De hecho, en la asistencia tenemos edificios importantes, debe haber por lo menos cinco o seis que ya se los ven parados, y de los que estoy conversando con mis socios, me doy cuenta que realmente no los paran porque buscan la forma de no pararlos. Los famosos plan B, plan C, ese es el contexto general, no encontramos la salida, no la estamos encontrando. Entonces, con este tema de la emergencia, te da hasta gracia las máquinas que han puesto las empresas a trabajar en la emergencia, cosas que la tenían como, digamos, arrumbada, por decirte algo, ya la empezaron a recuperar y la empezaron a mandar porque, de última, no es para nada bueno el precio de la hora que te paga el Estado por trabajar la máquina en la emergencia, pero de última es algo. Se le pide el combustible, se le pide que te pague unos pesos para la gente, para el chofer, y algunos lo alquilan con el chofer directamente de la institución que los contrata, y tratan de tener una salida por el lado del alquiler de máquinas, que no es lo ideal, ¿no es cierto? Nosotros, como empresarios, siempre buscamos la manera de que las máquinas sean para la empresa. Salir hoy a romper máquinas, como decimos nosotros, para que cuando la necesitemos no la tengamos, porque eso pasa, al precio que tienen los repuestos y al precio que te pagan la hora, hoy no podés vos recuperar los elementos que se van desgastando de una máquina. Cuando vos la traigas a tu depósito, se termina la emergencia, la pone ahí adentro, la máquina posiblemente cuando vos quieras sacarla al día que haya una recuperación laboral, ¿no es cierto?, no la vas a tener, no la vas a poder usar. Entonces, qué sé yo, yo te puedo hablar en mi caso, a ver si mi caso por ahí te resume un poco el ejemplo. Yo era, te digo, una pyme de, no sé si 360, 300 obreros, tuvimos en el 2015, llegamos a tener el 2015, septiembre, octubre, pico que traíamos de 300, subió un poquito más, 350 ya. 2016, quedaron, quedamos con una obrita muy chiquita, algo para sostener, y tuvimos 30 obreros. 2017, otra vez una obrita, no sé, 50. 2018, bajamos a 10. Hoy ya me siento, hoy estamos en 2019 y seguimos con esos 10 que estamos sosteniendo una obra que está parada y que inclusive tenemos otra obra que está usurpada, y te encontrás de que ya esa palabra pyme, que nosotros decíamos, no, ya no somos más pyme ya. Hoy ya estamos dentro del nivel de la micropyme. Y estoy pensando con la empresa seriamente de buscar otra salida, pero una salida ya que sea tipo comercial, ¿viste? Deber de poner algún negocio relacionado con la construcción, porque me interesa estar en el rubro, en la rama, pero pensando que no puedo sostener la empresa. Entonces me estoy dando cuenta de que voy camino a tener que convertirme en otra cosa. Entonces ese ejemplo que te quiero dar mío, personal, ¿no es cierto? Que no es la general, pero ya lo vi en otros. Algo más que le quiero preguntar, Jorge, tiene que ver con la situación que vive la provincia, porque bueno, es un contexto general que también puede afectar a las empresas, pero este tema climático, que ha afectado en otras ocasiones también a la provincia del Chaco, aparte de esa zona también, en gran parte del norte de la Argentina, ¿en qué obras o qué obras pueden modificar para que esto no vuelva a suceder? Desde el punto de vista, como constructor, ¿no? ¿Qué es lo que estaría haciendo falta como para que ante algún suceso futuro pueda llegar a evitarse un daño de tamaña magnitud? Yo, lo que me, o sea, personalmente y de caminar un poco la provincia, me llegué a la conclusión de que esto se podría haber evitado en parte, no todo, ¿no es cierto? Porque la cantidad de lluvia caída y en tan poco tiempo hace que nada de lo que vos te imagines puedas prever. Pero podía haber sido algo menor si se hubieran hecho obras de mantenimiento hídricas dentro de lo que había, del esquema de canales y el esquema que teníamos. Nosotros, como somos una provincia muy plana, entonces haces los canales, pero tenés que tener cuidado de no tampoco generar una salida muy violenta del agua, entonces se van generando como tapones naturales y a veces también artificiales para que el agua quede y no se termine de ir toda, porque si no, tener un suelo seco. Pero, evidentemente, los estudios hídricos que hay en la provincia son importantes y no se terminaron nunca de concretar. O sea, los canales hicimos, no haremos hecho ni el 30% de lo que se necesita en la provincia. Y agregale a ello que esos canales que se hicieron después no se terminaron de mantener. O sea, hoy están a media. Ahora, en el medio de la emergencia, y te mostraría fotos de máquinas enterradas hasta el techo, porque tuvieron que meter para tratar de abrir los canales, venía tanta agua con barro que tapó todo, esa agua con barro hizo que las máquinas ni siquiera puedan limpiar. Ahora no encontrarán la forma ni de limpiar los canales. Entonces, sigue todo inundado, se está trabajando, pero en definitiva, por ahí pasa la cosa. De todas maneras, la provincia de Chaco es una provincia, yo la pondría dentro de la línea de las provincias pobres, porque no tenemos como otras provincias turismo, por ejemplo. No tenemos minería, no tenemos petróleo. Era una provincia que se manejaba mucho con el algodón. El algodón generaba mucha mano de obra. Mira, hoy el algodón se siembra en un surco que es finito, un surco angosto, le dicen, y ahí pasa una máquina, y la máquina es la que cosecha y carga. Hoy un productor no puede tener como antes 10, 20 hectáreas de algodón, no sirve, el precio no te da, no sirve. Entonces, otra vez aparecen, viste, 200, 300, 500 hectáreas de algodón, que es el número que más o menos justifica, y la mano de obra, y la gente queda en el campo, viene a la ciudad, no tiene trabajo en el campo, vuelve a la ciudad, o sea, es una situación bastante compleja. Sí, compleja en general. Sí, por lo menos para la provincia de Chaco. Bueno, eso es lo importante en estas ocasiones, donde tenemos la posibilidad de conversar aquí, ya desde Buenos Aires, con los referentes de las diferentes delegaciones y de las provincias, obtener de primera mano la información de cuál es la situación, y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede en el Chaco. A mí me hubiera gustado decirte otras cosas, me hubiera gustado que vos escuches lo que querías escuchar, pero desgraciadamente va a ser en otro momento, no en este. Estamos muy, muy golpeados. La verdad, la situación se pone cada vez más difícil. Y no vemos futuro, porque si esto fue malo, si el 2019 fue, te digo, porque ya parece como que esto termina así, el panorama para el 2020, no sé cómo vamos a ir para recuperar. No sé, no tengo idea. Bueno, seguramente en esa ocasión volveremos a conversar, si no es antes del fin de año, para obtener más data, y ojalá que sea con una mejoría. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. ¡Gracias!